Estamos con el compañero Gustavo Meliqueo que vino desde Cutralcó y Plaza Huíncula a participar en la marcha acá. Bueno, estamos marchando por justicia por el triple crimen de Aguada San Roque y también en Cutralcó hemos perdido la vida de tres compañeros también petroleros. Sí, bueno, también como minoría de Aten, acompañando la lucha de los familiares de NAO, que también son trabajadores que murieron a partir de una explosión por las pésimas condiciones en las que se desarrolla el trabajo en el petróleo. Y bueno, seguimos luchando por justicia porque los principales responsables siguen gozando de impunidad y el Estado, digamos, que apaña toda esta situación. Y bueno, también es como una similitud con el caso de lo de Aguada San Roque, los trabajadores expuestos a condiciones deplorables en su trabajo que causa finalmente la muerte. ¿Y hay algún avance en la causa de los compañeros de NAO o sigue todo igual? Hace poquito se cumplieron nueve meses de la explosión, en donde todavía, digamos, hay... Ya están apuntados los responsables, pero todavía no conocemos el trasfondo hasta dónde ha avanzado la investigación. Porque bueno, la última audiencia fue hace meses y todavía no se conocen los resultados de la investigación que se está desarrollando. Bueno, entonces seguimos en esta marcha acá presente. Basta de asesinatos laborales, ¿no es cierto? Sí, y justicia para las familias, por Mónica. Y basta de los crímenes de Estado porque finalmente los trabajadores somos quienes pagamos todas las consecuencias de este sistema nefasto. Gracias, Gustavo.